muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos leas y continuamos hemos subido hemos hecho algunas de las tareas de magia antigua de pruebas de merlin así hemos mejorado un poco bueno por las estadísticas del personaje que ya lo tenemos pues en un nivel 25 vale vamos a las misiones principales porque tenemos el discurso de la directora ha aparecido en la cámara de los mapas el retrato de la profesora Niamh Fildegard debería ir a hablar con ella habla con el retrato de la profesora Niamh Fildegard en la cámara de los mapas vamos a ello tenemos muchas misiones secundarias pero vamos con esa misión principal a ver qué tal qué tal se nos da pues si nos vamos a Hogwarts nos vamos aquí creo que es verdad qué moneda de los mapas rebelio no nos dejamos nada por aquí ¿no? ahí está saludos saludos hola profesora traigo noticias los duendes están buscando algo otro almacén han construido taladros para facilitar la búsqueda es preocupante esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood así es me temo que no hay tiempo que perder eche un vistazo al mapa nos da una localización por suerte la siguiente prueba está cerca es en Hogwarts y la torre como sabes fui directora en mi época mi retrato está colgado en el despacho del director de hecho vi como el profesor Black se enteraba de tu llegada confieso que me picó la curiosidad la siguiente prueba es en el despacho del director así es esperaba que llegado el momento el ocupante de ese despacho nos ayudase por desgracia este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo habrá que acceder al despacho cuando no esté entiendo muy bien buscaré la manera de entrar bien nos veremos en mi retrato de allí hasta entonces bueno pues tenemos que ir al despacho del director ya sabes si se actualiza la misión no de momento no se ha actualizado misiones de momento no se ha actualizado de momento no se ha actualizado mapa el despacho del director de momento no se haya identificado en la naturaleza sea esa 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 esaonda es sólo un El gran comedor. La Lassur. Enfermería, yo creo que está cerca de la enfermería, ¿verdad? Porque la enfermería fue donde estuvimos buscando las demigais, las figuras. Del cerador. Tal vez el profesor Fig sepa cómo hacerlo. ¡Rebelio! Aquí hay algo, ¿no? ¡Uy, no! No tengo el Axia. Me ha escapado la hoja. ¡Rebelio! ¡Ah, aquí no lo pillo! Bien, ahora. 38 y 50. Si suena, es que hay algo que no he sacado. ¿El qué? Pues no lo sé. Que sí que suena todo el rato. ¡Rebelio! Próximo, al profesor Fig. Próximo, al profesor Fig. Tenemos... un camino más rápido. Ahí estábamos más cerca del profesor Fig. A ver si él sabe cómo... colarnos en el despacho. Bueno, no sé si él sabe cómo... Esa es una cerradura ¿La podemos abrir? Ahí Costaba un poquito Estoy cada vez en el identificador La carta Vaya Pues nada Ah, me estoy perdiendo Pero ahora con el proceso ¡Rebelio! Vamos Profesor Los guardianes me han mostrado Donde es la próxima prueba ¿Ha cambiado algo? Lodgog y yo hemos descubierto Que los duendes buscan otro almacén Como el que vimos en el castillo de Rookwood Y he descubierto Que están construyendo enormes taladros Para su búsqueda La profesora Fitzgerald parecía muy preocupada Ya veo Ranrog sabe incluso más De lo que sospechábamos Y señor Hay algo más Lodgog conoció a Miriam ¿Conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rookwood Ella estaba investigando Allí encontró el recipiente con el traslador A él le cayó tan bien Que la dejó ir con el traslador Pese a las órdenes de Ranrog No sé qué decir Podría ganarse casi a cualquiera Me gustaría saber más de esto De hecho me gustaría hablar con Lodgog directamente Pero no tenemos tiempo ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no Es en el despacho del director Increíble Muy bien Necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra El elfo doméstico del director la conocerá No conozco al elfo doméstico del director ¿Me hablará siquiera? Supongo que le será muy leal Sí De modo que necesita un disfraz Tengo justo lo necesario Una poción multijugos Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black ¿Pero no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo así Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad Después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre Ahora el tiempo es oro Bébasela y le seguiré contando más cosas Oción multijugos ¿Cómo se siente? Increíble Me costará olvidar ese sabor ¿Qué tal mi voz? Convincente Me he tomado la libertad de transformar su túnica Como hemos dicho Necesitará la contraseña de Scropp Que puede estar en cualquier parte del castillo Puede buscar a la profesora Kogawa Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch Con la esperanza de que convenza a Black de que cambie de opinión Hasta ahora sin éxito Ya veo ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí Le diré que debemos ver un enlace del ministerio de Hogsmeade Con eso usted tendrá tiempo suficiente Gracias profesor Supongo que nos veremos en la cámara de los mapas Es extraño escucharle palabras de gratitud al profesor Black Nos vemos allí Ahora a buscar al elfo doméstico del director A Kogawa El campo de De entreno No, no, está por aquí No puedo hacer viaje rápido Tienen que haber los alumnos ¿No? Tiene un momento profesor Profesor Quería de partir con usted Yo Tengo mucho lío Profesor Sharp Faltaría más señor Es solo Que me preguntó por una poción Y yo Pues ¿Sí? Ah, sí, claro Pues dígalo, Sharp No tengo todo el día Será mejor Que hablemos en otro lugar Se lo aseguro, Sharp Puede hablar libremente De acuerdo He elaborado la cura para forúnculos Puedo dejarla en su despacho Cuando lo estime oportuno Por supuesto No hace falta tanto secretismo Que me la lleve un alumno Un alumno Muy bien, señor ¿Sí insiste? Sí Y gracias, Sharp Espero que haya hecho suficiente Para todos mis forúnculos Ahora toca decidir A qué alumno Encomendar esta Cuando veo en estos pasillos Lo que consideran ustedes magia No puedo sino temer Por el futuro del mundo mágico ¿Qué podría querer el director? Buenas Quiero decir Fuera de mi camino Niños Para arriba El director Aquí ¿Qué querrá? Si quieren hablar conmigo Consulten a mis secretarias Profesor ¿Podemos hablar? Profesor Black De nuevo No es tarde Para reconsiderar Su decisión Respecto al Quidditch Podríamos limitarlo A las pruebas Y a una temporada Algo más corta Sería mejor que nada Pero ¿Y la lesión, señora Kogawa? Profesor Más de un alumno Ha recibido un golpe de Bladger En la cabeza Y me atrevería a decir Que le dio algo de juicio Y ahora están bien El hecho de que le sucediera A un sangre limpia En fin No es razón para ¡Qué estupidez! Trivializar la salud De los alumnos Por un juego absurdo ¿Un juego absurdo? Yo A veces es usted Imposible Señor Pienso escribir Al Departamento De Deportes Y Juegos Mágicos Del Ministerio Sobre usted Habla, habla Buena idea Incluso puedo suministrar El pergamino Si hace falta ¿Dónde está mi elfo? ¿El Pergamino? Muy bien Así lo haré Y encantada Y he visto a Scrooge En el gran comedor Parece que me está evitando ¿Por qué será? Buen día Señora Kogawa ¿Qué hemos hecho Para merecer A este director? No tengo tiempo Para nadie En este momento Para nada Ni nadie A un lado ¿Qué más salón? No puedo ir viajando No me deja Es el director Y viene para acá ¿Alguien ha visto Mi espejo Con mango de marfil Ya suponía Profesor Podemos hablar Hola, profesor Black Profesora Weasley Es un placer verla Señor Ah, ya que está aquí Me pregunto Si podría Hablarle del profesor Fig Oh, muy bien He decidido darle Un poco más de Margen Esta vez ¿Margen, profesor? Seguro que le parece Prudente He de confesar Que me preocupan Sus alumnos Apenas pasa por aquí Ah, sí Se está ocupando De unos asuntos Oficiales Del ministerio Por mí Entiendo Pero señor Si me permite No me gusta Que los de quinto año Estén pasando Tanto tiempo Fuera del castillo Supuestamente En nombre del profesor Fig Circulan inquietantes Rumores Sobre sus aventuras Desde colarse En el bosque Prohibido A enfrentarse A los seguidores De Runrock Y a la chusma De Rook ¿Qué? Cielos No hay que creerse Todos los rumores Profesora No Vaya que no Bueno No perderé de vista Fig Solo tiene que seguir Con el gran trabajo Que estaba haciendo Que es maravilloso Yo Bueno Gracias Pero estaría encantada De investigar Bien Eso es todo Weasley Digo Profesora Weasley Que tenga un buen día Eso dará un respiro Al profesor Fig Vale Chavales En uno de los cursos Scropp Trabaja Como cualquier Elfo doméstico Scropp Saludos Amo Recuérdame La contraseña De mi despacho Pero el amo Hizo jurar A Scropp Que no se la diría A nadie Ni al amo ¿Cómo osas Cuestionarme? Estoy pensando En ponerte Otro par de orejas Sí señor Claro señor Scropp Suplica Su perdón Es el lema De la familia Black Amo Claro Por supuesto El amo Se acuerda ¿Verdad? Menciona la pureza De sangre Sangre limpia Por siempre ¿No? Casi amo Scropp Cree que el amo Está poniendo a prueba Scropp Es siempre limpia Obviamente Y por supuesto Como el amo sabe En francés Ah Sí Por supuesto Te ordeno que lo pronuncies para mí El amo sabe Que el francés de Scropp Es lamentable Pero Vale Tuyo Por Gracias Nunca hables de esta conversación Ni conmigo Ni con nadie más Claro Señor Scropp hará lo posible Por apartarse del camino Del amo Ah La poción Multijugos Pierde efecto Será mejor Desaparecer No vamos No vamos No vamos No vamos Que haya funcionado Ahora hay que darle La contraseña A la cárgula Tiene que terminar Hablar La trama Multijugos Acceder al despocho Del director Ahora sí Vamos 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 a coger El conjuro Pero aquí no pasa nada ¿no? ¡Rebelo! ¡Vamos! Esta foto ¿no? Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela Ahí hay otro No está arriba ¿dónde está? ¿Dónde está el Gobstone? ¡Rebelio! Es que solo quedaba uno ¿eh? ¡Ay! ¡Acción! Ese es uno de los Gobstones de Zenobia No entiendo a qué viene tanto alboroto Ya tenemos todos ¡Uy! ¡Qué tramas ahora! ¡Rebelo! ¡Uy! ¡Qué cositas ¿eh? Sala de trofeos Sala de trofeos Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela ¡Rebelio! ¡La Gárbola! ¡Aquí! ¡Vámonos! 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 Me pregunto si todas las familias de élite de magos tienen un lema ¡Rebelio! Me alegro de verte Es gracias a la rápida reacción del Profesor Fig ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece Sospecho que no bastará con leerse un libro Tus sospechas son acertadas Hablaremos cuando hayas terminado ¿Lleva todo este tiempo bajo las narices del director? Debe de ser el pedestal ¡Rebelio! Recibo un tónico a coplar, cera para el bigote, pomada, mundibum Pene con mago de perlas, rascaor de espalda con mago de oro Recibo un tónico al ministerio, ¿no? ¡Y esto! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Vamos allá! ¡La tercera prueba! dónde estoy profesora fitgerald puede oírme estoy aquí en este lugar puedes llamar menía vas a presenciar una fábula presta atención las cosas no son lo que parecen muévete rápido y con cuidado usa las herramientas que hayes para encontrarme aquí como en la vida la muerte adopta muchas formas evita que se cueste lo que cueste y 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 que los ataques no los tengo dos cuervos por aquí me pongo más en peligro tengo que dar la vuelta no hay forma de pasar por ahí hostia y cerrado a cal y canta no puedo hacer otra cosa que seguir pensando muy mal rollo esto de los cascos y 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 pero eso que no puedo ocultarme o no me deja entrar no puede cambiar los conjuros si porque la izquierda ni la tenía yo bombarda bombarda de pulso descendo bombarda 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 pero no he recuperado pociones rebelio está hablando de ello bien tiene fiesta aquí no bombarda 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 ¡Bombarda! Defindo. ¡De full! Defindo. ¡Bombarda! ¡De full! ¡Bombarda! ¡Bombarda! Defindo. ¡De full! El troll hay que matarlo, ¿no? ¡Bombarda! Defindo. ¡Bombarda! ¡Bombarda! Defindo. 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 joder es tan fuerte esto va tío Joder Wow Que juego se ha puesto fuerte Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos ¡Bombarda! ¡De punta! ¡Bombarda! ¡De punta! ¡Desdele! ¡Bombarda! ¡De punta! ¡Bombarda! ¡De punta! ¡Bombarda! ¡De punta! ¡Bombarda! ¡Qué aputo troll de mierda! ¡Bah! ¡Bombarda! 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 Y toque ¡Wow! No puedo usar nada del equipo Está todo bloqueado Porque es la prueba Es muy heavy ¡Bombarda! ¡Debulso! ¡Bombarda! ¡Debulso! ¡Debulso! ¡No! ¡No te queda toque! ¡Me queda un toque! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Bombarda! No sé dónde está el troll ¡Difindo! ¡Debulso! 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 ¡Bombarda! ¡Debulso! ¡Bombarda! 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 No aguanto otra, que creo que esto lo tiene que dar por completado, porque como está he luchado contra la muerte, como te he luchado contra la muerte, lo puedo dar por muerto? No te lo he dicho. Parece que no, pero los random esos, los que están ahí, al no hacer poder sentarte en el troll, veis en la reliquia de la muerte, la capa, la varita y la piedra. Aún hemos acabado. Pasa a través de los dolientes de delante. Nada es lo que parece. Se va a matar, no? No puedo creer que haya muerto. Pobre mía, era tan joven. Honraremos su memoria siempre. Hay que decirlo, esto del juego está guapísimo. Esta parte no me la esperaba para nada. No será lo mismo sin ella. Hmm. Me has encontrado, pero no puedes deshacer lo hecho. La magia de la piedra solo puede invocar una sombra de mi antiguo yo. Pero igual que no hay sombras sin luz, no hay luz sin sombras. El hecho de que puedas eliminar la oscuridad no significa que debas hacerlo siempre. Recuerda eso mientras veas mi recuerdo. Era un juego así, con esta estética todo el rato. Estoy pensadero. Qué guapo ha estado esto, no? No. No. Esidora, lo que has hecho Por tu padre ha sido increíble ¿Verdad? Además Percival no debe preocuparse Por los aspectos emocionales O los rastros que deja esta magia He hallado el modo de contenerlo todo ¿No te has detenido? Con plata, de duende ¿Hablaste con un duende de esto? No es para tanto No sabe que queremos contener Ni nosotros sabemos que efecto podría tener esto ¿Emociónes, rastros oscuros? Hablas igual que Percival Y mira tú por dónde Sé que es una fuente de fuerza Y concentración Y también sé que de algún modo Potencia mi habilidad mágica No lo entiendo, Isidora Creo que podemos controlarla Este poder no es para tomárselo a broma En malas manos Ya viste lo que hice por mi padre Ay, Niam, imagina el bien que podemos hacer Todo el mundo está sufriendo tanto Ya está sufriendo Ya está sufriendo Aspírala No lo notas Isidora Esto debe parar Por completo Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder Es porque lo teméis Pues yo elijo aceptarlo Erita sus penas El profesor arfigia está aquí Vi la torre de Bacar muchas veces Pero nunca sospeché Que escondiese tanto ¿Es cierto? ¿Alguien ha completado Las tres primeras pruebas? Así es En efecto Pero ¿Es usted tan... ¿Joven? Lo sé Usted será el profesor Bacar Así es Es un placer El recuerdo del pensadero que acabo de ver ¿Era Isidora inhalando emociones dolorosas? Exacto Me sorprendió ver que parecía darle alguna clase de poder Y que podía dominarlo ¿Pero cómo? Me preocupa que sienta más intriga que repulsión Dudo en revelar la ubicación de mi pensadero Alguien que, tal vez, todavía no comprenda la responsabilidad del poder Le aseguro que lo comprendo, profesor De hecho, lo que usted aún no sabe es que Un poderoso duende llamado Runrock Ha accedido al almacén del castillo de Rookwood Ha aprendido a dominar su contenido como una fuente de inmenso poder Y planea utilizarlo contra el mundo mágico No tenemos tiempo que perder Ya veo En cualquier caso El saber que obtendrá tras contemplar mis recuerdos Es demasiado valioso como para compartirlo sin considerarlo bien Necesito tiempo para consultar a los demás guardianes Pues tienes ahí al lado, tío, pregúntales Parece que solo podemos esperar, aunque sea frustrante He oído lo que le ha dicho al profesor Bacar ¿Y si Dora inhalaba emociones para obtener poder? Sí Y sustrajo emociones de la profesora Fitzgerald Al igual que hizo con su padre, sin permiso Qué atroz Además, dijo haber encontrado la manera de almacenar los rastros de magia que obtenía en plata de duende ¿Los almacenes? Es posible Hay algo que no he podido decirle antes Runrock ha estado excavando en lugares vinculados a los cinco nombres Que halló en los diarios de un herrero duende llamado Braggor ¿Cinco nombres? Los guardianes ¿Y quién más? ¿Isidora Morganac? Exactamente Así es como consiguió adelantárselos en Gringotts, la torre y el castillo de Rookwood Si los guardianes no le quieren decir aún dónde es la siguiente prueba Propongo que vigilemos a Runrock Puede que nos lleve hasta más información Quizás Espero tener noticias de Lodgok pronto No sé nada desde que me enteré de lo de los taladros Ah, y como habrá supuesto Su plan con la poción multijugos ha funcionado a la perfección Sabía que lo haría Quizás haya distraído a Bragg demasiado bien No tenía ni idea de que no toleraba el whisky de fuego ¿Logró? Más vale reliquia en mano Utilice una reliquia de la muerte Vale Todavía no salta nada mi misión Vamos a esperar un ratito No me deja No me van a dejar porque sale Sale bloqueada Requece el nivel 24 Y aprende Bombarda de la profesión Howling Tarea profesora Howling Bombarda Consigue un Diricaul en el trincasaco Con el trincasaco Consigue un saco morado en el trincasaco Pues vamos a hacer esto ¿Y dónde está esto? ¿Dónde podemos conseguirlo? Mundo No me acuerdo ya como lo del trincasaco Oh no tenemos sitio aquí ¿Vamos a hacer eso? Está muy guapa la prueba esa de la profesora No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventasen los... Vale estamos aquí Tenemos esto también Que me interesa conseguir todas las hojas de campo Mucho enemigo aquí Todo lo divertido tiene que ver con las artes oscuras Me llevan los palos Y vamos a por el... Va a desaparecer lo de los bichillos Tío Ah tío Que rabia Esto parece intrigante Vale Vale Ya Confringo Confringo Ah de verdad ¿Cómo se hacía? No hay que ponerse así No quiero hacerte daño Un sapo morado Se me coge de chiripa No Hogwarts está allí Está para allí Tenemos que comprar pociones Esto lleva mucho abandonado Mira que está haciendo pruebas de Merlin y demás Pero hay un montón de cosas por hacer todavía Y no es así A оперación Aproveite Vale, vale. Solo quería ayudarte. Vale, si está la clase durante el día, emisiones, mapa, powers, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Vale, vamos a ver la clase de animales. ¿Está Poppy? Está Poppy. ¡Excelente trabajo el de hoy! ¡Se acabó la clase! No puedo decir que me entusiasme el estiércol de esto. Creo que ya está para aprender... He finalizado su tarea, profesora. Ya puedo aprender bombarda. Bien, le advierto algo sobre este hechizo. Solo debe usarlo cuando sea necesario. El encantamiento explosivo, como se imagina, puede hacerle daño a la gente. Láncelo siempre con cuidado. Por supuesto, por supuesto. Claro, profesora. Eso espero, en serio. Ahora bien, los movimientos de su varita deben ser precisos. No debe hacer estallar su propia mano. ¡Adelante! ¡Bombarda! Estable esa varita. Bien. Recuerde, el encantamiento explosivo es muy volátil. Me equivoco. Práctica. Vamos, inténtelo con las calabazas. ¡Rebelo! ¡Bombarda! ¡Excelente trabajo con la varita! ¡Lance el hechizo siempre así! ¡Con confianza y control! Baja. Profesora, tendría un momento... ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué ocurre? No, no, si ya está. Ya está. Disculpe, profesora. Tal vez más tarde. Bien. Vale. ¿Qué misiones tenemos? Ahora ya podemos hacer esta. La vamos a dejar por el siguiente capítulo. Cultivo y cosecha de la escuridad de Sofía. Compra tres planas de competencia simultáneamente. Cumplir una opción de invisibilidad. Esta, esta me interesa. Los hombres de la montaña. Esa es con Sebastián. Sucio. Vale, esta la vamos a hacer después. Vale, tenemos varias misiones. Bueno, pues entonces la vamos a dejar aquí. La vamos a dejar aquí porque hemos hecho la tercera prueba. Y en el siguiente haremos lo de Sebastián. Vale. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.